Bueno, este es el primer juego que hice. Primero lo hice en Benugd y luego lo pasé de todo a C++ con la librería SDL. Este es el menú en el que puedes elegir personajes y tal, puedes poner tu nombre, bueno, esas cosas. El juego es de dos playas, aquí no implemente ninguna intercinta artificial en este momento. Bueno, el juego es muy simple, son dos jugadores y hay unas gemas por el mapa, pues nada, tienes que coger gemas antes que el rival. Cuando tienes cinco gemas, pues puedes atacarle y quitarle una vida, las que se ven al lado. Si tienes tres gemas del color que eres, por ejemplo, en este caso María serían azules y Rayos serían las rojas, pues haces tu ataque especial. Y con la gema lila, pues lo inmovilizas. Los ataques especiales, pues bueno, ya se van a ver un poquito. Lo inmovilizas, pues tirándole como un FEAR. Como se ve ahora, esto es un ataque. Ahí le has quitado una vida. Y bueno, los ataques especiales de cada uno, pues es, como ya se verá, estrellas de fuego que es inmune a cualquier hechizo. El de hielo, pues lo congelas. Eso es el FEAR, es el ataque especial del lila. Y el amarillo que luego veremos, que es el de rayo, simplemente va a más velocidad. Y bueno, este es el resultado de mi juego. Y ya está. Me dejo así un poquito en cámara rápida para que se pueda apreciar un poquito. Y ya está. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!